Yo sé que no me dirás Por eso ya tanto lo vivo Deja un nuevo amor Tanto mejor hay como el mío Deja ir a mi vez Ay, de este mundo de tristeza Deja ir a mi vez A mi madre Yo que lo sé Ahí ya vendrás Prefieraré Y recordar un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar tanto largo Quisiera vivir Quisiera de un nuevo amor Quisiera de un nuevo amor Que eso sea A mi otra vez Los years de un nuevo amor Hola, mi amor ya Hola, mi amor ya Por eso ya canto perdido Buscar un nuevo amor Tengo ahí por tu amor Buscar y darle Abre el mundo En vez de estar Dejar La unión A mi mamita No quiero ser Abre nada más Respírate A mi mamita Un nuevo amor Tengo ahí por tu 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 amor ¡Kade explotar! Muy bien Así se hace ¡Abre! igo No quiero ser, hay nada más Me quedaré, hay que tomar Un amor, un amor, un amor Y ya mirar, nada más Yo quiero vivir, o te lo hallo O te lo hallo No 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 lo hallo Te lo hallo